¿Estar gas el primero, no? Sí, ahí viene. Cada invierno la Procuraduría Federal del Consumidor recibe por mes, en promedio, entre 35 y 40 quejas contra compañías distribuidoras de gas líquido en Baco, California. Ah, no, este no. Este dinero. Este jueves el Departamento de Verificación de la Profeco realizó un operativo sorpresa en Tijuana para supervisar que las compañías vendan la cantidad correcta por cilindro. Con el tiempo del frío se empieza a dar cuenta que el cilindro les dura 15, 20 días menos de lo normal y empiezan a haberse faltantes del combustible y hay que estarlo pensando que en las empresas estén comprometidas a dar el kilo de kilo. ¿Y si se han encontrado irregularidades? Hemos encontrado ahorita lo que llevamos en la verificación, en esta verificación no hemos encontrado, pero en las dos anteriores hemos encontrado faltantes hasta de dos kilos por cilindro. La Profeco se instaló de manera sorpresa en el área del fraccionamiento Santa Fe en Tijuana. Una de las que presenta el mayor número de demandas por parte de los consumidores. De manera aleatoria y al azar, se detuvo a las unidades de las principales compañías de gas en esta ciudad. Una vez que se pesa, nosotros tomamos la tara. La tara es el peso que pesa el cilindro vacío. Y el peso bruto es lo que nos pesan ellos y por diferencia sacamos el líquido que debe traer el cilindro. Aunque en este operativo no se encontraron irregularidades, comerciantes de este giro aceptaron que existen algunas empresas que venden menos producto del indicado. Prueba de ello en verificaciones anteriores. Sí, sí, continuamente, sin operativos, no muy grande, pero uno o dos tanques a veces sí suele suceder. Pero nosotros tenemos mucho tiempo que no nos pasa. Personal de la Profeco reiteró el llamado a los consumidores que sospechen sobre irregularidades en la venta de gas líquido para que presenten su denuncia. Con imágenes de Rafael Mapú, informó José Ibarra, en síntesis.